Y unos 30 millones de pasajeros arribaron a México en el primer trimestre de 2023 según las cifras que entregó el gobierno mexicano en el marco de la reunión anual de la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Un tema del que se ha hablado también es la intervención de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las terminales aéreas en México. Y hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Marina se hará cargo del aeropuerto de la Ciudad de México, la terminal aérea más grande del país, entre otras terminales, mientras que el ejército lo hará del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Saludo a mi compañera Gabriela Filas, titular de este programa, quien se encuentra justamente allí en este evento para escuchar las voces de distintos participantes del sector y por supuesto las reacciones a lo que dijo el presidente. Adelante Gaby, gusto en saludarte como siempre. Lo mismo digo, Rey, muy buenas tardes para todos ustedes. Ya terminó esta reunión anual de la IATA, pero te quiero compartir que desde el día de ayer ese tema que señalas tú muy bien, pues es el que ha capturado la atención en lo que es la discusión nacional, en lo que es el reporteo de los periodistas locales. Hablar o no, si es de una buena o mala noticia que sea la Marina la que se haga cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí también estuvimos recogiendo opiniones, hay quienes nos recuerdan que ya la Marina está participando en operaciones de esta terminal aérea, es decir, que no habría nada nuevo. Y por el lado de la propia IATA, conversamos con el director para las Américas de esta organización, Peter Cerda, ayer, y nos decía directamente que siempre y cuando o mientras la Marina o quien se trate, un ente privado o la propia Marina o los militares cumplan los estándares internacionales, ellos no ven razón de opinar si es bueno o es malo. Aquí de lo que se trata es de la experiencia del pasajero, el cumplimiento de las normas, las nacionales y las internacionales. Pero tuvimos la oportunidad ayer de conocer directamente a quien se hará cargo del AICM, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Charlamos con el vicealmirante, el encargado de esta terminal, y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntamos, ¿hay razones para preocuparse? No deben preocuparse. Es una desectorización del aeropuerto hacia la Secretaría de Marina, que no quiere decir una militarización. Llegamos al aeropuerto, llegué con un equipo de cuatro oficiales navales, uno inactivo y tres retirados. Todos los demás son personal civil que sigue trabajando ahí. Estamos estirpando el cáncer y quedándonos con el mejor personal del aeropuerto. No es una militarización. En el aspecto de seguridad hay mil quinientos marinos, que son los únicos que están uniformados en el aeropuerto, pero antes de nosotros estaba Guardia Nacional y antes de nosotros estaba la Policía Federal. Siempre, como un aeropuerto federal, siempre ha habido seguridad federal. Estamos nosotros en el aeropuerto y hay confianza. Pues eso es lo que nos dijo el día de ayer, evidentemente es un tema, ayer se hablaba de un decreto que estaba pendiente de firmarse, lo confirmamos directamente con el vicealmirante, y eso es lo único que faltaría para que esto, digamos, que sea consumado, aunque reitero, aquí la preocupación se relaciona con las áreas dentro del ecosistema de este sector, que ya están operadas, manejadas, o en las que se busca que participe el Ejército o la Marina de México. Cambiando de tema, en este segundo día también, Rey, el otro gran tema importantísimo tiene que ver con la participación de la mujer en posiciones de liderazgo en este sector. Y desafortunadamente reportamos que hay un retraso, un rezago importante en la posición de mujeres a nivel gerencial, e incluso en áreas como el mantenimiento de los aviones, etcétera. Te doy un dato interesante, las mujeres solo ocupan el 14% de los puestos ejecutivos, es decir, puede ser comercial, puede ser de mercadeo, pero solamente representan el 3% de la CEO en lo que son las organizaciones, las 100 organizaciones más importantes de aviación en todo el mundo. La cifra es bajísima, esta cifra surge de un sondeo que se aplicó por la Asociación Internacional de Mujeres en la Aviación, y Oliver Wyman se sondeó a 450 hombres y mujeres en relación con el liderazgo, se generaron algunas ideas. Una parte importante dentro de este tema es cuánto las mujeres también necesitan tener estas aspiraciones. Las razones de que muchas de ellas dejen el sector tiene que ver con razones de familia, tiene que ver con que están buscando otro tipo de compensación, o incluso que se institucionalicen canales para que las mujeres en el sector de la aviación puedan crecer. Dicho lo cual, también el otro gran tema es, y nos llevamos, la cantidad de empleos que genera esta industria, y lo importante que representa para nuestras economías. 7,7 millones de empleos en toda América Latina generados por este sector. En México, 1 millón 300 mil. La aportación a la economía de la región, 187 mil millones de dólares. Y en el caso de México, 46 mil 800 millones de dólares. Pero queremos hablar de este buen momento, porque más del 90% de la gente que llega a la región, pues lo hace por la vía aérea. Y quien conoce mucho de esto es Julio Gamero, él es el CEO de TechTag Airlines. Esta es una aerolínea guatemalteca con más de 60 años de vida, apostándole muchísimo a lo que es el mundo maya. Julio, qué gusto conocerte, saludarte. Y qué más dirías de lo que es Tech Airlines, además de decir la aerolínea bandera de Guatemala. Pues muchísimas gracias por este espacio. Ciertamente TechTag Airlines tiene esos años de existir, y lo que estamos desarrollando es un puente de conectividad, y el poder desarrollar una oferta multidestino para los pasajeros que llegan a la región. No solo conectando el norte de Centroamérica, sino que también conectando con el sur de México, el sureste, y poder hacer este gran entronque que conlleve a llevar más pasajeros por todo el mundo maya, y poder conocer más de lo que tienen nuestros países que ofrecer. Y a ustedes les ha ido muy bien, en las últimas cifras que han reportado, más que duplicaron, ¿no es así? Es correcto, la verdad que hemos tenido mucha fortuna, ha habido una demanda muy importante. Recordemos que las aerolíneas regionales cumplen un papel muy importante dentro del ecosistema del servicio aéreo. Nosotros estamos sirviendo destinos que son únicos, estamos sirviendo destinos de una manera muy eficiente, y eso es lo que ha repercutido en tener esta demanda tan importante. Y bueno, en México son ya cuatro destinos los que operamos, Oaxaca, Mérida, Tuxla y Cancún, y la idea después es poder seguir creciendo. Es una apuesta firme la que estamos haciendo, y creemos mucho en la conectividad, y en el precisamente desarrollar producto turístico que cada vez sea más atractivo. ¿A cuánta gente transportaron en el último dato que tienes? Bueno, nosotros el año pasado cerramos cerca de 300 mil pasajeros, y todo esto creo que refleja realmente el interés que existe dentro del mundo maya, el ser la aerolínea bandera de Guatemala, el poder conectar intrarregionalmente los países del norte de Centroamérica, y bueno, este año esperamos cerrar con una cifra que ronde los 400 mil pasajeros. De manera que el crecimiento lo mantenemos, creo que es un modelo de negocio que es muy vigente, lejos de competir con las grandes aerolíneas y con las aerolíneas en México también, lo que estamos buscando es precisamente generar complementariedad en nuestra red de rutas. Ustedes tienen un código compartido, ¿no es así con Iberia? Sí, bueno, con mucho gusto, digamos, también hemos logrado en los últimos meses poder obtener nuestra certificación IOSA, que es el estándar más alto de seguridad que existe en la industria, y por el otro lado también nos hicimos miembros de IATA hacia febrero de este año. Entonces es de esa forma que firmamos nuestro primer código compartido con Iberia, nuestro primer acuerdo interlineal, y va a estar en vigencia muy pronto. De esta manera ofrecemos a través de Iberia conectividad de Europa, también hacia los destinos únicos y tan bellos que ofrecemos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México. Ahora, yo sé que a ustedes como aerolíneas no les gusta decir que compiten, sino que son parte de un ecosistema. Cuando pienso en Volaris o en otras aerolíneas que comparten esos mismos destinos, ¿cuál es el secreto del éxito? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas. O sea, sí, en definitiva, nosotros primordialmente tratamos de llegar a mercados que de otra forma no pueden soportar, digamos, un avión del tamaño del que tiene Volaris y del que podría tener viva aerobús. Pero por otro lado, sí nos encontramos en muchos destinos. Yo creo que la facilidad de tener un avión más pequeño también lo que te permite es tener una diversidad de itinerarios y una diversidad de horarios poder ofrecer mañanas, tardes, en mercados que no son tan densos como para tener una doble frecuencia en jet también. Entonces, también tenemos nuestros secretos, también tenemos nuestras armas, digamos, para poder competir y creo que lo más importante al final del día es ofrecer un mejor servicio a los pasajeros también y esos son los que finalmente nos priman y nos benefician con su preferencia. Ahora, de mucho se habló aquí de infraestructura y Centroamérica. Si hay algo de lo que se ha hablado mucho también es de la falta de infraestructura, por un lado. Y por otro lado, lo que le cuesta a un pasajero viajar, cuánto es el boleto de avión, cuántos son impuestos, tarifas, etc. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cuál es, digamos, ese costo de oportunidad? Yo creo que no es una realidad de la que estamos exentos. Al final del día, también, al ser una aerolínea que tiene vuelos de corto radio y al estar ofreciendo esta conectividad intrarregional, lo que sucede es que las tasas y los impuestos son un tema muy sensible, porque la expectativa de precio por estos tramos que suelen ser cortos es hacia el pasajero final que sea un precio atractivo, que sea un precio bajo. Entonces, que el tema de tasas e impuestos represente prácticamente más de la mitad de lo que constituye el precio, pues tiene un impacto ciertamente en la demanda. Entonces, en la medida en la que se racionalicen y de alguna manera podamos tener costos más eficientes por parte del componente de tasas e impuestos, creo que en esa medida vamos a lograr estimular mucho más el tráfico. Creo que hay casos muy importantes en la región, recientes. Platicábamos aquí en el foro del caso de Ecuador, que recientemente ha eliminado varias de sus tasas o las ha reducido. Los incrementos en el tráfico aéreo son del orden del 40%. Entonces, no vemos por qué esa realidad no se puede extrapolar a nuestros países, a nuestros destinos y con eso beneficiar las comunidades que servimos. Ahora, Julio, evidentemente tú eres un caso en este momento que siendo tú guatemalteco, siendo de Guatemala, me permite la oportunidad de entender en una coyuntura de cambio de gobierno, ¿qué estás haciendo para asegurarte que la siguiente autoridad sea sensible a la realidad de la aviación, sensible a la realidad de que se requieren los aviones para que el pasajero vuele, para que conecte con la familia, para que vaya a hacer turismo o negocios? ¿Cómo te aseguras de abrir esa conversación y de que no haya un cambio de reglas ahora que estamos hablando de lo que viene, que es un balotaje, verdad? Bueno, lo que sucede es que realmente nosotros mantenemos un programa de comunicación constante y permanente. Ahora sí que lo que buscamos es, digamos, evangelizar, poniéndolo en esos términos, acerca de los beneficios que la aviación tiene. Y el diálogo es permanente e incluso se mantiene a nivel de las personas que podrían llegar a ocupar puestos de relevancia en este caso. Yo creo que lo más importante de resaltar, y yo creo que fue un común denominador también, es que todos reconocemos la importancia que tiene la cooperación y el entendimiento entre sector público y sector privado. Y creo que también hubo un reconocimiento de que esas relaciones cada vez son más sólidas y son más fuertes, y que deberían de puntar y de cantar hacia una mejor política aeronáutica en nuestros países. Creo que el tema de infraestructura es uno muy válido. Creo que Guatemala tenemos oportunidades muy, muy interesantes en términos de mejorar no solo nuestra infraestructura aeroportuaria, que han habido algunos esfuerzos tendientes en ese sentido, pero también a mejorar la operativa de los aeropuertos existentes, principalmente el de la Aurora y el de Mundo Maya, que son los principales puentes de ingreso al país y que son los que nosotros estamos conectando con el resto de países en la región. Pues les deseamos éxito, Julio. Evidentemente Latinoamérica tiene una agenda electoral muy apretada, ustedes fueron primero, pero sí es en este entendido de mantener una política de Estado, no importa, cambios de gobierno como desafío que tenemos en la región. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, un saludo para tu audiencia en CNN Español. Gracias. Pues Rey, ha terminado ya este foro de la IATA, mensajes muy importantes que han surgido y evidentemente en un momento muy particular en la región, México encabezando esa recuperación dentro de América Latina y el Caribe. Regreso contigo.